¿Qué es eso de… hay tiro? No, 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 dijeron… Ah, hay tiro. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Ah, pues no la había escuchado, no la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? Sí lo entiende, sí se entiende, hay tiro. ¿Está bien lo de la Amazon? ¿Eh? ¿Por qué no lo de la Amazon? ¿Un cronista de emoción? No, está muy bien la explicación, porque no entendí. Ahí, hay tiro, ¿qué es eso? O sea, sí para el 24, no lo entendí. Entonces, empezó el debate sobre eso. Y la verdad, no sabía. ¿Y ahora qué piensa? Juan, ¿que si hay tiro? No, no, claro que sí, 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 en política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda y nada en política y habiendo democracia es eterno, ¿no? ¿No? ¡Gracias!